Se ve un gran operativo incluso desde el centro de la ciudad que se extiende hasta acá mismo, hasta este mismo aeropuerto. Sí, exactamente. El Comando General de la Policía Boliviana, por instrucciones superiores al Comando Departamental del cual yo presido, hemos desplegado un contingente policial para realizar la custodia del transporte del equipo argentino y también el personal que viene como árbitros o veedores que van a participar en este encuentro deportivo el día martes. La Policía Boliviana no ha trabajado únicamente hoy día, hemos trabajado desde hace un mes atrás con coordinaciones con las instituciones correspondientes, está la Federación Boliviana de Fútbol, la Alcaldía, la Gobernación, justamente autoridades del aeropuerto, migración y demás situaciones para poder tener un ambiente de seguridad dentro de este recinto. Le digo que solamente en el aeropuerto tenemos más de 300 efectivos. A nivel La Paz ahora se está dislocando aproximadamente 800 efectivos en diferentes lugares. Bien, y para el día del partido, para el día martes, ¿cuántos oficiales aproximadamente estarán pendientes? En realidad la Policía Boliviana está utilizando más de 2.500 efectivos en todo el operativo, que es el encuentro deportivo del 12 de septiembre, en diferentes lugares o diferentes escenarios. Este equipo o este contingente policial tiene personal de investigación, personal táctico, personal de orden y seguridad, el cual quiere preservar la seguridad tanto de los equipos boliviano-argentino, como también de la sociedad que vaya a asistir al campo deportivo.